Hola a todos. Hoy analizaré dos creepypastas malas más que me tipe. Y para rematar, son de DonFanboy y una Fangirl del tipo de la creepypasta anterior que analice. Sin más palabrería, comencemos esto. ¿Qué tal? Soy Shifrida y hoy contaremos el peor hecho de mi vida. Todo pasó ayer en la tarde. Yo estaba sola ya que mi madre estaba trabajando. Así que como me aburrí de jugar PKXD en mi celular, lo puse a cargar y prendí la televisión y me dirigí al canal de The Nickelodeon. Y estaban pasando un episodio de Spawn y solo pasaron 4 minutos y se acabó y empiezan a emitir The Loud House. El episodio comenzó sin la intro. Lo único que apareció el nombre del episodio maldito pero escrito con sangre realista. Este se titulaba La ira y venganza de Lincoln y Anya empieza todo con Lincoln enojado sentado en una banca en un parque. Cuando de la nada aparece Anya de SpiexFamily, yo me quedé sorprendida. No manches. Ya empieza a estar mal, otro crossover de episodio perdido sin sentido. Y encima es con un anime y una caricatura. Anya cuando ve a Lincoln enojado le pregunta. Oye amigo que te pasa porque estás enojado. Lincoln le responde. Si pues fíjate que... Lincoln le dijo a Anya. Bueno estoy de acuerdo contigo lo primero que haremos es matar a esos idiotas para enseñarles de que lado se meten con nosotros jajajajajaja. Anya acepta el trato de Lincoln y se pone la pantalla negra. La escena cambia en un cuarto oscuro y ahí estaban amarrados las hermanas de Lincoln. Los padres de Anya, Damián y Becky aparece Lincoln y Anya. Pero tenían los ojos negros y las pupilas rojas y estaban llorando sangre y antes de matarlos les dicen. Ahora si las vamos a matar de aquí no tienen escapatoria porque ustedes me molestan y tú Rory tú siempre me acusas con nuestros padres. Ustedes se van a morir mamá y papá, siempre me castigan y tú Damián siempre me molestas y me haces bromas pesadas y tú Becky tú ya no quieres ser mi mejor amiga así que digan sus últimas palabras. Rory y Damián antes de morir les dicen. No por favor hermano no nos mates si nos dejas vivas te prometo ya no volver a acusarte con nuestros padres pero por favor Lincoln no nos mates no. No por favor Anya no me mates te prometo ya no molestarte ni volver a hacerte bromas pesadas pero por favor no me hagas esto. Pero Lincoln y Anya les responden. No ya es muy tarde nos vemos en el infierno jajajajaja. Lincoln y Anya recargan unas pistolas y se pone la pantalla negra. Cuando se quita la pantalla negra se ven a todos muertos y con marcas de balazos yo vomite mucho y Lincoln le dice a Anya. Anya te quería decir que te amo. Yo también te amo Lincoln. Y antes de que se fueran escriben con la sangre venganza nos veremos en el infierno y también escriben sus nombres mezclados a Nicole por siempre y ahí acaba el episodio con los créditos normales. Y nunca pude dormir tranquila porque sueño muchas pesadillas por culpa de ese episodio que no sé ni quién fue el retrasado mental. ¿Quién lo creó o será que a mí me lo transmitieron? Y así que se los pido si a ustedes les aparece ¿no? Lo vean si quieren terminar en la misma situación que me encuentro adiós. Bueno, esta creepypasta si es mala porque estuvieron dos clichés, el hiperrealismo y que el hola protagonista tiene que estar solo o sola en su casa. Y es un plagio de la creepypasta analizada en el anterior video, las mismas escrituras, un crossover de episodio perdido sin sentido, siendo crossover entre una caricatura y un anime, ambas series de diferentes canales. Lo bueno es que no estuvieron las frases de era un día normal y no le di importancia, y la protagonista no le contó el chisme a todo el mundo y que no le creyeran, y no acabó en la cárcel ni el manitomio. Ahora analicemos la otra creepypasta que sigue. Hola. Soy Fabián Falón Coronado. No me jodas, de vuelta un usuario de Youtube, siendo el prota como las dos creepypastas analizadas, la primera del anterior video, y la segunda de este video. Y hoy les contaré de un terrible hecho, que nunca en mi vida me lo podré borrar de mi cabeza. Todo ocurrió el día de anteayer. Ya estaban casi dando las 11 de la noche, yo me encontraba terminando de ver una película en el canal de Star Channel, ya que mis padres salieron a ver a mis tíos... Cuando la película por fin se acaba, puse el canal de Discovery Kids, y estaban pasando un episodio de Metagol Underdogs y United, se acaba la serie y empieza Thomas y sus amigos. ¿Qué rayos? ¿Cómo van a pasar Thomas y sus amigos? ¿No se supone que ya habían cancelado esta serie desde hace 5 años? Esas dudas me crecían en la cabeza, pero al mismo tiempo mi emoción crecía, ya que esa serie me gustaba verla cuando que era niño, así que me la preferí de ver. Empieza todo pero sin la intro y algo de presentaciones por estilo. Aparece del episodio maldito el cual se titulaba. La ira y venganza de Thomas, Percy, Kugles, Tootie, Bluie y Bingo. Empieza el episodio con Thomas y Perky bien enojados como si los trataron muy mal. En eso aparecen de la nada Kugles y Tootie de Happy Tree Friends, y también aparecen Bluie y Bingo de dicha serie Bluie, yo me quedé sorprendido, Kugles y Tootie, Bluie y Bingo ven a Thomas y Percy enojados, se les acercan a ellos, y les preguntan. ¿Qué les suceden amigos? Pues, fíjense, les voy a contar algo, necesito que me ayude la amiga Percy a matar a todos nuestros amigos, lo que ellos nos hacen es, se burlarse de nosotros, nos tratan muy mal y nos hacen bullying, Sir Topanheart siempre nos regaña fuerte y nos castigan, el molestoso Diesel, nos bloquean el camino y nos hacen bromas y juegos pesados, y el conchudo patético de Spencer me bajó a mi novia Emily, y también fue el quien empujó a Edward y a Toby desde una colina y los mandó al taller, y es por eso que ya no podemos aguantar de todos ellos. Sí, porque ya estamos cansados de nos molesten y nos insulten a cada rato, y es por eso que ojalá quisiéramos de que esos estúpidos dejen de existir para siempre. Tootie, Bluie y Bingo al escuchar todo, les responden. No se preocupen, no son los únicos. Yo y Tootie estamos pasando por un problema así, los seis se ponen de acuerdo, y van. La última escena cambia en los cobertizos de T-Mode, y ahí mismo estaban James, Gordon, Henry, Emily, Diesel, Arriver, Spencer, Gilles, Lumpy, Nutty, Lamole, Rusey, Lifty y Shifty, Cromarmote, Flippy, Splendid, Lamy y el señor Picles, y a todos los amigos de Bluie y Bingo, y a sus padres Bandit y Chilly amarrados de manos en el techo y estaban golpeados y amordazados, aparecen de nuevo Thomas, Percy, Gilles, Tootie, Bluie y Bingo, pero ellos tenían los ojos negros con pupilas rojas, y llorando sangre, y antes de matarlos les dicen. Hola mis amigos, ¿se acuerdan de nosotros? Pues la verdad no, y saben por qué ustedes se van a morir, ustedes siempre nos insultan, nos tratan muy mal y se burlan de mí y de Percy, siempre nos molestan con sus travesuras, a ti Diesel, ya estoy harto de tus maricadas, solo eres un petulante y un desagradecido, y a ti Spencer, te voy a matar haberme arrebatado a mi novia Emily. Y a ti Circo Panja, también vas parejo, porque Thomas y yo ya estamos hartos de siempre nos regañes muy fuerte y nos castigues, pero descuida, porque tú y todas tus asquerosas máquinas de vapor se llevan al infierno. ¿Qué tal chicos? ¿Adivinen quién somos? Muy tarde, hubieran pensado en eso antes de actuar, así que no nos queda de otra que matamos a todos ustedes, a ti Gilles, te voy a matar por haberme engañado con los sellos, Chroma Mob, Flip y la Mole, efectivamente, tú me pusiste los cachos con estos cuatro mongolos descerebrados, y a ustedes amigos, también van igual, porque ustedes siempre nos odian y nos hacen bromas pesadas, pero no se preocupen, porque todos ustedes se llevan al infierno que ellos... A ustedes mamá y papá, porque ya estamos hartos de que nos insultes y nos castigues a mi abingo, y encima nos mandes a ordenar nuestra habitación. Y a ustedes amigos, también van igual, porque ustedes siempre nos hacen travesuras y juegos pesados, pero tranquilos, porque todos ustedes van a conocer al diablo en persona, así que nos veremos todos en el infierno, bola de cacorros desgraciados, así que prepárense para morir. Thomas y Perky cargan las carabinas M4, Gilles y Toti prenden las sierras eléctricas, y Bluay y Bingo arragan los dates de béisbol con clavos y se pone la pantalla negra. Se quita la pantalla negra, y ven a todos muertos y descuartizados, yo me asuste y vomite bastante, por último ellos dicen... Eso si se lo merecían amigos, eso les pasa por habernos tratado muy mal y haberse burlado de nosotros, y a usted señor, esto te lo mereces por habernos regañado y por habernos castigado. ¿Te lo mereces Gilles? ¿Eso te pasa por andar de traidora? Y a ustedes amigos, eso les pasa por habernos molestado y también por habernos hecho sufrir. Eso se lo merecían mamá y papá, por habernos insultado y por habernos puesto a mandar las órdenes, y a ustedes amigos, eso les pasa por haberlo hecho travesuras y bromas pesadas. Y ahí termina el episodio con los créditos normales. Desde esa noche, no pude dormir tranquilo, porque a cada rato, sueño pesadilla por culpa de ese episodio maldito, que no sé quién fue el enfermo talado que se le ocurrió crearlo y transmitirlo, por favor amigos, si se topan con ese episodio maldito, no lo lleguen a ver, o se pueden quedar traumados como yo. Adiós. Bueno, esta creepypasta tiene tantos puntos malos como buenos. Los puntos malos, el protagonista que tiene que estar solo en su casa. Groserías y esa clase de cosas, que le quitan la seriedad a la creepypasta. Un usuario de Youtube protagonizando al creepypasta. Y un episodio perdido de Thomas y sus amigos, con Bluey Happy 3 Friends, y esta última siendo una serie gore para adultos. Y si Splendid estaba allí amarrado con los otros personajes que fueron asesinados después, como este no usó su superfuerza para liberarse, y derrotar a Thomas, Perky, Tooty, Cutles, Bluey y Bingo fácilmente. Tal vez atacaron a Splendid con Krypton West, o sea Kryptonita. La edición, es igual que las dos anteriores creepypasta analizadas, la primera en el video anterior, y la segunda en este mismo video. Lo bueno es que no estuvo el hiperrealismo, ni las frases de era un día normal y no le di importasía, y el prota no le contó el chisme a todo el mundo y que no le crean, y no acabo en la cárcel o el manicomio, y no encontré algún otro punto bueno. Eso ha sido todo, ojalá les haya gustado, pueden enviarme nombres de creepypastas que les pareció basura para analizarlas. Adiós.